Abriste una ventana, despertando una ilusión, cegando por completo de razón. No entro en la esperanza, conociendo tu interior, sintiendo tan ajeno el calor. En la luz sana por amor. Quiero llamarte y enterrar este dolor, quiero que mi corazón te olvide, quiero ser como tú, quiero ser yo fuerte. Solo te he pedido cambio tu sinceridad, quiero que el amor al fin conteste, porque siempre soy yo la de la mala suerte. Quiero llamarte y enterrar este dolor, quiero ser yo fuerte. Vienes me al cariño, si te marchas con el sol, no puedes solo ser tu ilusión. Vienes me al cariño, dices que me amas, que no hay nadie como yo, que soy la dueña de tu corazón. Quiero llamarte y enterrar este dolor, quiero que mi corazón te olvide, quiero ser como tú, quiero ser yo la fuerte. Solo te he pedido cambio tu sinceridad, quiero que el amor al fin conteste, porque siempre soy yo la de la mala suerte. Y no, no pasa nada si el amor no es perfecto, siempre y cuando sea honesto. Y no, ya para qué pedir perdón, no es correcto, no puedo compartir lo que no se me dio. No, no, ya para qué pedir perdón, no soy la dueña de tu corazón, yo soy quien sobra en esa habitación. No, no. Quiero ya no amarte y enterrar este dolor, quiero que mi corazón te olvide, quiero ser como tú, quiero ser yo la fuerte, solo te he pedido cambio tu sinceridad. Quiero que el amor al fin conteste, porque siempre soy yo la de la mala suerte. Quiero ser como tú, quiero ser yo la de la mala suerte. Noah, ¿te gustó mi amor? Yo te escucho cantar hasta acá.